Vamos a tener un evento que es a beneficio de la institución de Groom, Grupo Rescate y Urgencias Médicas. Invita a Groom a su colecta anual. El Grupo de Socorristas Voluntarios invita al 10 Otón el próximo viernes 19 de julio en la Plaza de la Canaco en punto de las 10 de la mañana. Lo recabado durante el evento será utilizado para mantenimiento de su equipo. El Grupo de Rescate y Urgencias Médicas tiene seis meses al servicio de la región centro. Los voluntarios han dedicado parte de su día a socorrer las emergencias que suceden en la localidad y esta vez necesitan la ayuda de todos. La finalidad de nosotros es, vamos a hacer un 10 centón, ¿verdad? Donde vamos a recabar fondos para equipar las ambulancias y darles mantenimiento y más que nada equipo para nuestras ambulancias que tanto nos hace mucha falta. El evento lo vamos a tener ahí en la Canaco, en la Canaco Monclova. Va a estar ahí el personal de nosotros, va a estar autoridades, ahí van a estar con nosotros. Van a acompañarnos diferentes personas que son allegadas ahí a la institución. Rodolfo Reina, coordinador de Groom, invitó a la población a su primera colecta anual, llamada 10 Otón, en donde se busca reunir fondos para la mejora y tratamiento de las dos ambulancias con las que cuentan, para así brindar un mejor servicio. La cita es el próximo viernes 19 de julio, en punto de las 10 de la mañana, en la Plaza de la Canaco, lugar en donde habrá exposición de automóviles clásicos y motocicletas, para que los asistentes puedan tener un espectáculo y se animen a donar. Con imagen e información, desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.tv, José Cortés.